El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido retirar a su país del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, OSE, porque considera que Rusia lo ha violado reiteradamente. Se trata de un pacto de control de armas en el que participan 34 estados, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Canadá y casi toda la Unión Europea. El mandatario comunicará su decisión a Rusia este viernes y la retirada será efectiva dentro de seis meses, según comunicó un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato. El Tratado de Cielos Abiertos, negociado hace casi tres décadas y en vigor desde 2002, permite a los estados miembros sobrevolar cualquier parte del territorio de otro estado miembro fotografiando desde el aire. El pacto es uno de los esfuerzos de control internacional de armas más amplio jamás realizado con el objetivo de promover la transparencia en las fuerzas y actividades militares. Washington se queja desde hace tiempo de que Moscú viola el acuerdo porque impide supervisar desde el aire los ejercicios militares rusos y no permite los vuelos sobre ciudades donde Estados Unidos cree que Rusia tiene armas nucleares que podrían alcanzar Europa. Según el diario The New York Times, la inteligencia estadounidense cree además que Rusia puede estar utilizando sus sobrevuelos de Estados Unidos para identificar infraestructuras clave del país que pueden ser vulnerables a ciberataques.